qué tal mi gente cómo se encuentran muy buenos días tardes noches depende a qué horas nos miren pero aquí estamos mi gente con un nuevo vídeo mostrarles una compra más una compra que se realizó el mes pasado y que apenas estoy subiendo el vídeo ya había grabado el vídeo el vehículo pues ha sido un par de días atrás pero apenas estoy haciendo la introducción para compartir este este vehículo esta compra es un vehículo como pueden ver el título del vídeo pues un jetta un jetta gli modelo 2014 un muy buen vehículo que se va o se fue más bien hasta el estado de jalisco hasta para hasta guadalajara se fue ese vehículo entonces pues nada para no ser el vídeo tan largo pues lo dejo con el vídeo espero que les guste y ahorita regreso con ustedes bien mi gente ya estamos aquí en la computadora para ver la información del vehículo este volkswagen 2014 jetta gli edición 30 lo primero que vemos aquí que es de la sucursal de phoenix en arizona el daño pues dice que es un golpe en la parte trasera título salvi de arizona el carro de saque prendía y caminaba 108 mil millas bolsas de aire intactas el vendedor pues una aseguradora state farm insurance toda la información era confiable toda la información se veía bien el costo de este vehículo tú ves aquí como pueden ver de 6 mil 123 dólares ya con impuestos incluidos se ganó alrededor de 5 mil 400 5 mil 500 dólares ya con los fish 6 mil 123 entonces fue el costo final aquí como pueden ver lo que están las imágenes así es como se veían las imágenes en la subasta antes de apostar antes de poder verlo aquí vemos que pues le faltaba la defensa trasera y de este lado posterior el golpe de este lado fue el impacto y le faltaba su mica y defensa trasera aparentemente era el único daño que se le veía el interior pues se veía intacto bolsa de no reventadas como pueden ver aquí en la partida atrás del parachoque trasero también se ve intacto señal que el golpe nada más fue la esquina 108 mil millas y pues ahí está como pueden ver el interior se mira bien se mira limpio es un motor entonces pues aquí está así estaba mi amigos amigos el cliente dijo apuéstale y ponerlo trajimos de hecho el cliente me dijo que le apostara a ganarlo no importaba lo que le costara bueno siempre y cuando no se fuera arriba de 8 mil dólares no yo le dije a los muchos para el modelo de 7 mil dólares para abajo dijo dale para adelante serán un poco más barato y pues se llevó un buen carro así es como estaba mi gente se le apostó se ganó y ahorita se los muestro cómo llegó físicamente qué tal mis amigos muy bien ya recogí aquí el carrito este es el ley es un gel y edición 30 este como pudieron ver es de la sucursal de phoenix en arizona ahí está se va a ser nacional por decreto y se va a ir hasta hasta el estado de jalisco hasta guadalajara va este de hecho ya a la fecha que estoy subiendo el vídeo ya tengo toda su documentación de ya nacional por decreto ya ya nacional la verdad que este carrito está muy bien llegó muy muy completo nada más el golpe de la parte de atrás como pueden ver ahí está a su interior disculpen la luz del sol está un poco fuerte se distingue bien y en la bolsa están sus tapetes y vamos a hacerle la cura de la llave algo que se me hizo curioso es que no trae cámara de reversa yo creí que si iba a traer ahí prende al llavazo en el golpe como pudieron ver fue en la parte de atrás y me prende el este foco de la estabilizador porque está poquita chueca la llanta pero ahí está mis amigos ahorita lo manejé como unos me lo traje del parking para acá para mi casa y lo manejé como unos 10 kilómetros se siente muy bien nada más como les comento si se jala un poco hacia un lado por el golpe que trae al lado pero ahí está mis amigos este vehículo el cliente tiene su propio transporte entonces se lo va a llevar yo se lo voy a entregar tal como está bueno la defensa de esta defensa es mía es de otro carrito que tengo yo aquí la tomé prestada y la miquita esta entonces ya el cliente ya va a comprar su defensa original de GLI su mica y pues allá en su su ciudad final lo va a terminar de reparar pues ahí está mis amigos billetita GLI edición 30 ahorita regreso con ustedes bien mi gente como pudieron ver pues ahí estuvo el vehículo un muy buen vehículo que se llevó este cliente este se compró como pudieron ver en el estado de Arizona en Phoenix y pues se hizo nacional por decreto ya que el cliente pues no quería invertir tanto en la legalizada por aduana pues por decreto le salió un poco más económico y ya que el vehículo lo quería para él no lo quería para la venta pues no le importaba el tipo de documentación que trajera siempre y cuando pudiera circular bien por pues por todo el país entonces pues ahí quedó el vehículo mi gente ya sabes si llegaste hasta el final del video deja tu like suscríbete si no lo has hecho si te gusta el contenido si es tu primera vez por aquí te invito a que te des una vuelta por el canal que mires el demás contenido el video el canal pues son videos de compras realizadas en subastas subastas de autos subastas americanas este todo se hace vía online todo se hace desde fuera del país de la Unión Americana si tú también quieres comprar un vehículo pues manda por ahí un whatsapp por ahí está el link en la descripción del video y con gusto te echo la mano y pues nos vemos en el próximo video mi gente que me cuidan que esté bien y hasta pronto y y y y y y